La Iglesia de Jesucristo www.gozoypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés El canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Esta es la segunda parte, amados a Him, bendito es el nombre de Yahweh Del tema de Elohim es inmutable Elohim no cambia Él no cambia Pueden ir anotando en sus apuntes, amados a Him, si son tan amables Elohim Lo voy a decir así para que se entienda No se vuelve más o menos misericordioso Para que se entienda No se vuelve más o menos justo No se vuelve más o menos bueno Él es inmutable Es muy importante que anoten eso porque ustedes después me van a ayudar De hecho ya muchos me están ayudando A ministrar a otras almas que son nuevecitos en la bendita Torah Ahora Sabemos que Elohim Tiene muchos atributos y sus atributos llevan un nombre Sí, un nombre Entonces El nombre para que nosotros podamos comprender que Elohim es inmutable Está en Vamos a Shemot Éxodo 3 Verso 14 Vamos para allá Éxodo 3 Verso 14 Cuando lo tengan me dicen un amén Aleluya Cuando Moshe le dice al Eterno Dice el verso 13 Dijo Moshe a Elohim Aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo El Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros Y ellos me preguntarán cuál es su nombre ¿Qué les responderé? El verso 14 es clave para entender que Elohim es inmutable Y respondió Elohim a Moshe Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Todos el 14 Omen Ahora sabemos que su nombre es Yahweh Pero este verso en sí El verso 14 es específico Entonces anota por favor Yo soy el que soy No es su nombre Tú ya lo sabes Amado Yo soy el que soy No es su nombre Sino una revelación De que él es inmutable Aleluya Yo soy Dijo el Eterno Yo soy el que soy Eso quiere decir que es inmutable No sé si me doy a entender ¿Quién capta bien? Cuando él dijo Yo soy el que soy Es porque él es eterno Él es inmutable Entonces yo soy El que soy No es su nombre Sino una revelación De que Elohim es inmutable Anótenlo tal cual ¿Vamos bien? Anoten después No cambia jamás No cambia jamás Elohim no cambia jamás Anoten también esto Elohim tiene vida en sí mismo Y eso Nadie lo puede explicar Nosotros como seres humanos Los animales Las plantas Etcétera Necesitamos del sol Del aire Yahweh no necesita Nada de eso Bendito es él Bendito es él Él no cambia jamás Él tiene vida en sí mismo Ahora Vamos a Shemó 34 por favor 34.5 Y aquí está declarando Entonces en el 34.5 Dice Yahweh descendió en la nube Y estuvo allí Con él Proclamando el nombre De Yahweh Si lo tienen 34.5 Y pasando Yahweh por delante De él Proclamó Yahweh Yahweh fuerte Él tiene raje Él es piadoso Tardo para la ira Y grande en Ragen Y verdad Que guarda Ragen A millares que perdonan La iniquidad La rebelión Y el pecado O sea El pecado Lo perdona a él Siempre cuando uno Haga teshuva Arrepentimiento Y que de ningún modo Tendrá por inocente Al malvado Que visita la iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Entonces Aquí ya encontramos Varios de sus atributos Pero estamos hablando De que Elohim Es inmutable Él no cambia Anota Su carácter No cambia No se cansa No se fatiga Él no se cansa Él no se fatiga Él no tiene calor Él no tiene frío Él es eterno A él debemos de temer Aleluya Ahora Nosotros ya cansados Ya Ya cansados Cambiamos Porque ya no tenemos La misma fuerza El mismo vigor Entonces Aunque la persona Sea joven y fuerte Una vez cansados Ya no rendimos Lo mismo A ti te ha pasado A mí me ha pasado En el trabajo En el estudio Por eso hay que Dejar ciertas cosas Para el otro día Cansados Nos duelen los pies No te duelen los pies Ahora No dije Si te huelen Dije Si te duelen Eso ya lo sé Para todos Nos duelen los pies Y cambiamos Por un dolor de pies O no Entonces tal vez Ya no tengas No quiere decir Que vivas amargado Ya no tienes La misma sonrisa Ya no tienes El mismo La misma El mismo vigor Etcé Porque estás cansado Estamos cansados En un momento dado Y entonces Eso nos hace cambiar No tanto el carácter Sino la actitud Por unos minutos O por horas Y tenemos que descansar Para recuperar eso El eterno no necesita eso El es El todopoderoso Aleftad Entonces puedes Nada más resumir así Nosotros ya cansados Cambiamos Con un dolor Cambiamos Si te duele el estómago Tú cambias O yo cambio Ya no tenemos La misma sonrisa Estamos un poquito Apagados El no El es eterno El es el todopoderoso Aleluya A el tememos Y a el servimos Amén Ahora Vamos por favor A la carta de Jacob De Santiago Lo correcto es Jacob Vamos para allá Amados a Jim Y en el capítulo 1 Y en el verso 17 Anoten la cita Cuando lo tengan Me dicen un amén Jacob Santiago 1 17 Toda buena dadiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Abba De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación A ver todos Con gozo El 17 Amén La sombra De variación Se refiere A los relojes De sol Que había antes Inclusive todavía Hay relojes De sol Entonces Hay un círculo Se pone un triángulo No tiene que ver Con cabala Y según Se va poniendo El sol Va dando sombra Ese triángulo De acuerdo Si conocen eso Los que no más o menos Tengan una idea Y entonces El sol Va La tierra Va girando El sol Va cambiando De posición Y la sombra Cambia de posición La sombra Del reloj De sol En el eterno No hay eso Por eso aquí Jacob Está diciendo No hay sombra Ni sombra De variación Ni sombra De que Entonces Se refiere a los relojes De que De sol De sol Ahora Voy a decir Varias cosas Pero si quiero Que las vayan anotando Porque yo quiero Miren En los atributos Si les voy a pedir Que tengan ustedes La mayor cantidad De apuntes Para que así Después ustedes Me ayuden a ministrar Vamos a ir por puntos Muchas veces Los hombres Dicen cosas Que no sienten Anótalo Muchas veces Los hombres Dicen cosas Que no sienten Amén Miren Cuando la persona Ya nació de nuevo Cuando es Ahorita vamos a llegar A un punto bien hermoso Pongan atención Amados Sahin Todos allá Atentos Por favor Y que bueno Que están conectados Inviten a otros A que se conecten Vamos a llegar A puntos bien Bien preciosos Bien hermosos Miren Tú anotaste Que muchas veces Los hombres A ver Lean esa frase Por favor Cuando la persona Ya es nacida De nuevo Dice todo Lo que siente Cuando la persona No ha nacido De nuevo Finge Porque es una hipócrita Cuantas veces Tú puedes llegar Y otros te pueden decir Que gusto Me da verte Pero no No le da gusto Verte Te odia O Bon tú que no te odie Pero no No vamos No eres de su agrado Entonces Muchas veces Los hombres Las mujeres Dicen cosas Que no sienten Cuando uno Nace de nuevo Por eso A muchos Les caemos Muy gordos Porque O pesados No sé como se digan En otros países Porque afrontamos El pecado Y eso Lógico Que a la gente No le gusta Pero el que es nacido De nuevo No practica el pecado Entonces como no practicamos El pecado Decimos las cosas De frente No vamos a decir Algo que no sintamos El eterno Si tú analizas La frase Muchas veces Los hombres Dicen cosas Que no sienten El eterno No es así El eterno Es inmutable El eterno Es perfecto Tres veces Kadosh Él lo que dice Es porque lo siente Y se acabó Pero analicemos Si el día de hoy Si el día de hoy Hemos sido hipócritas En Shabbat Que terrible ¿No? Y hemos dicho cosas Que no sentimos Mejor digamos Lo que sentimos Aleluya Aleluya O sea Hablar con la verdad No importa Que el otro A lo mejor se ofenda Si no tiene mucha madurez Estamos hablando De familia Estamos hablando Mishpajá Familia En creyentes De creyentes Ahora Anoten este otro punto Valga la redundancia Sus puntos de vista Cambian Del hombre Sus puntos de vista Cambian El eterno No cambia Aleluya Aleluya Amén Entonces Vamos a suponer Que iba a castigar A un pecador El pecador Se arrepiente Y el eterno Cambia de actitud Ese cambiar Que sí que lo perdonó Pero no quiere decir Que él Deje de ser inmutable No sé si me de ahí a entender Porque es parte De sus leyes Es su Torah misma Si un pecador Se arrepiente Ya no lo va a castigar Aleluya Deja de ser pecador Y pasa a ser Hijo Amén Si ¿Cuántos hay acá? Sus puntos de vista Del hombre Pueden cambiar Los del eterno No cambian Pero hice la aclaración De que si un pecado Se arrepiente Si lo perdona Número que sigue Los hombres Ya no pueden sostener Lo que en algún momento Dijeron En el pasado Repito Los hombres O mujeres Ya no pueden sostener Lo que en algún momento Dijeron en el pasado Y no se puede sostener Porque es mentira O sea Dijeron mentiras Aleluya Ahora quiero que estén Todos bien atentos Porque vamos a entrar A algo profundo A ver Lean esa frase Que acaban de anotar Por favor Amén Amén ¿Por qué? Porque fueron que? Mentiras Mentiras Un nacido De nuevo No dice mentiras El eterno Lógico No dice mentiras No dice mentiras Entonces el hombre cuando tiene que cambiar eso, vale la redundancia, anoten por favor, se tiene o tiene que retirar algo que dijo el hombre, tiene que retirar algo que se dijo o que dijo el hombre. Anótenlo, les va a servir, vamos a aprender, no es psicología, es Torah, es práctica. Se tiene que retirar algo de lo que se dijo o todo lo que se dijo porque fue un mentiroso total o una mentirosa total. Tiene que retirar todo eso, el eterno no hace eso, el eterno es perfecto. Anoten esto para que no tengas que pasar por ello. El hombre muchas veces se tiene que tragar sus propias palabras, anótenlo amados, por favor anótenlo, vamos a aprender. El hombre muchas veces se tiene que tragar sus propias palabras. Ahora una pregunta, ¿por qué? La respuesta sería porque los hechos lo refutan, los hechos lo refutan, es decir, sus actitudes lo refutan y entonces sale la verdad. Dice Yahshua que no hay pecado que permanezca oculto. Repito, el hombre muchas veces se tiene que tragar sus propias palabras y yo hice una pregunta, ¿por qué? Porque los hechos lo refutan. Anótenlo, les va a servir, créanme lo que les va a servir. Aquí vienes a aprender y vienes a anotar y vienes a aprender muchas cosas. ¡Aleluya! Es decir, no te puedes ir a tu casa, no hay ningún problema para mí. Entonces, los hechos de una persona lo refutan y entonces tiene que tragar sus propias palabras. El problema es que como el hombre no se quiere aprender a arrepentir, dice otras mentiras, otras mentiras, otras mentiras. Entonces, las palabras del hombre que es nacido de nuevo, como está inspirado por el Ruaj HaKodes, esas palabras van a permanecer, aunque somos imperfectos, porque solamente perfecto es Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot. Ahora, anoten esto, porque está en la Tanakh. La palabra del Ojim permanece para siempre. ¿Está? La palabra del Ojim permanece para siempre. ¿Está? Ahora, pongan esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permanece para siempre? No contesten. Ahorita les voy a dar la respuesta. Porque así es su pensamiento. Porque así es su pensamiento. Por eso permanece para siempre. Ahora, un hombre, ¿puedo continuar? Aleluya. Perdón que vaya un poquito rápido. Un hombre piensa una cosa, pero dice otra. El hombre pecador piensa una cosa, pero dice otra. A ver, repite conmigo. El hombre pecador piensa una cosa, pero dice otra. En el Eterno no hay eso. La palabra del Ojim permanece para siempre. ¿Por qué? Porque así es su pensamiento. Para siempre. Aleluya. Ahora, ¿por qué permanece para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué su pensamiento? ¿Por qué dije eso? Anoten esto. Porque es verdad. Es verdad. Es verdad. Emet. Es verdad. Y en el hombre hay mucha mentira cuando no se ha arrepentido de sus pecados. Hay mucha mentira. Entonces, por eso la palabra del Ojim permanece para siempre. Porque así es su pensamiento. Porque es verdad. Y el hombre generalmente dice mentiras. Ahora, analicemos si esta semana fuimos mentirosos. No digas mentiras. Eso está prohibido en la Torah. No digas mentiras y vas a ver cómo vas a crecer espiritualmente muchísimo. Vas a tener más comunión con el Eterno. Aleluya. Aleluya. Dijo Yahshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dijo Yahshua? Él es el Ojim. Es decir que su pensamiento y su palabra lo respaldan. Porque es Emet. Él es verdad. La Tanaj es verdad. La Torah es verdad. Vamos a Isayahu 40 amados a Him. Y vamos a estremecernos un ratito estudiando cosas bien bonitas, bien profundas. En otra administración ya ministré, valga la redundancia, en otros temas, no en los profetas, en otros temas, con más profundidad sobre Isaías 40. Verso 6. Verso 6. Sécase la hierba, marchitase la flor, más la palabra del Ojim nuestro permanece para siempre. El 8 a todos con gozo. Amén. Ahora, dice el 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Yushalayim. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Elohim vuestro. He aquí que Yahweh el Adón vendrá con poder, aleluya, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Yashua ha-Mashiach. Yashua ha-Mashiach. Amén. Como roe, como pastor, apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y aquí viene uno de los atributos del Ojim. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesos los collados? ¡Aleluya! Él es enorme. ¡Aleluya! Eso ya lo ministré. A ver, pongan atención para los que no han hueco de la palma. Sí, de acuerdo. Dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Aquí está, perdón, de la palma, sí, de la mano. Y los cielos con su palmo y con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Trece. ¿Quién enseñó a Ruahaco desde Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la palabra? La senda de la prudencia. Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ahora, esto tiene mucha profundidad. Muchos de los pueblos vecinos de Israel estaban queriendo atacar Israel. A eso se refiere aquí el profeta Isaías, Isaías, inspirado por el Ruahacuris. Asiria, Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Dice entonces el 16. Ni el Íbano bastará para el fuego, se está refiriendo a los árboles, ni todos sus animales para el sacrificio. Bendito es el Abacadosh. ¿Te imaginas juntar todos los animales del mundo o del Íbano o del mundo para ofrecer el sacrificio? Como nada son todas las naciones delante de él, en Armagedón, y en su compasión serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Elohim? ¿Tú puedes comparar a alguien con Elohim? No, él es inmutable, él es el totoroso. ¿Con qué imagen le vas a comprender? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera, que no se apolille, se busca un maestro sabio, que le haga una imagen de talla, que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, aleluya. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Se estaba refiriendo a los poderosos de aquel tiempo. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, estamos comprendiendo que Él es el Todopoderoso, que Él es verdad, que Él es inmutable. Lo mismo que hizo con Alejandro Magno, lo mismo que hizo con Nabucodonosor, con Cenarequib, con todos ellos, que eran los poderosos de la tierra. Ahora lo va a hacer con los poderosos de la tierra. De todas maneras, Yahweh sigue siendo el mismo, Él no cambia. Es decir, que Él es inmutable. Lo mismo que hizo con todos esos bárbaros, lo va a hacer ahora y en Armagedón. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Se entiende? Ahora vamos al Salmo 119. Se está refiriendo a toda esa gente perversa de hace tiempo, pero ahora hay más gente perversa. Salmo 119, verso 89. Cuando lo tengan me dicen un homen. Ahora vamos a aprender algo para nosotros, es decir, en lo personal. ¿Quién tiene Salmo 119, verso 89? Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los Shamaín. A ver todos, homen. Ahora pongan atención. Dije que la palabra, porque está en la Tanaj, que la palabra del Ojín permanece para siempre. ¿Por qué? Porque así es su pensamiento. ¿Por qué? Porque Él es verdad. El hombre, como dice mentiras, entonces, tiene conflicto en su pensamiento y su boca menciona mil tonterías. Y tiene que después decir otras cosas para tapar esas mentiras y así se va. Toda la vida, esa persona no es salva. Entonces, ¿qué debemos de nosotros, qué podemos aprender nosotros de lo que es Emet? La verdad, que es cierto, podrás decir. Bueno, eso está bien. Pero yo les voy a, yo les quiero compartir lo que yo entiendo como verdad. Y es algo tan fuerte porque es el Eterno, pero eso apliquémoslo a nosotros. Anoten esto. Verdad es estabilidad, igual a estabilidad. Estabilidad en pensamiento, estabilidad en manera de actuar, estabilidad en manera de hablar. Y eso no lo tienen los Goyim, ni los tienen los payasos disquemesiánicos, que no se quieren arrepentir. Verdad es estabilidad. Si una persona tiene la verdad, si una persona habla con la verdad, esa persona tiene estabilidad. Una persona que no tiene verdad, nunca va a ser estable en nada. Ni en su persona, ni en su matrimonio, ni en los negocios, ni en las relaciones con sus hijos, ni en las relaciones con otras personas. Anoten eso, por favor, porque es muy importante. Precisamente alguien que es mentiroso o mentirosa, como no tiene verdad, no tiene estabilidad. Su palabra no va a permanecer, su pensamiento va a variar. No es verdad. Verdad es igual a estabilidad. Aleluya. Yo soy el camino, dijo Yahshua. La verdad y la vida. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, ¿ya notaron que verdad es igual a estabilidad? Ahora, analicemos nuestra vida. Vamos a hacer un alto acá. Analicemos nuestra vida. Nuestra vida ha estado estable los últimos 10 años, o al menos desde que tú llegaste aquí a esta congregación. Me refiero en la estabilidad, no estar siempre igual en la espiritualidad. No, eso es lógico, que tenemos que subir de espiritualidad. Pero, ¿has estado variable? ¿Has estado muy variable? Es porque eres mentiroso. No tienes verdad. La Torah no es tu alimento principal. Te alimentas de otras cosas. Del mundo. Eres carnal todavía. No todos. Pero muchos sí. Entonces, como no tienen verdad, no tienen estabilidad. Tú puedes decir, es que me va muy mal. Es que eres mentiroso. Y mientras seas mentiroso, eres hijo de Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda, porque él mismo lo dijo, que eran hijos del diablo. ¿Se acuerdan? En Yohanan 8. Pero los que somos hijos de Elohim hablamos con verdad. Entonces, esto es un principio básico de la Torah. Es un principio espiritual. Recuerda, la palabra de Elohim permanece para siempre porque es su pensamiento verdad. Verdad es igual a estabilidad. ¿Verdad es igual a qué? Entonces, cuando la persona no tiene éxito en un negocio, etcétera, etcétera, es porque está basado en mentira. Está basado en mentira. Él mismo es mentira. Entonces, no va a tener una estabilidad. No va a tener éxito. No va a tener bendición, porque todo está basado en mentira. Entonces, amados, por favor, muy listos para hacer cualquier cosa. En primer lugar, estudiar Torah. Hacer un auténtico arrepentimiento. Guardar bien las fiestas. Venir con ánimo a Shabbat para leer con fuerza, con gozo. Vamos al Salmo 119. Allá adelantito en el verso 151. Y eso lo leemos constantemente. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Vamos a esperar a todos. Salmo 119, verso 151. ¿Lo tienen? Cercano estás tú, Oyaweh, y todos tus mandamientos son verdad. A ver, todos fuerte. Homen. Cercano estás tú, Oyaweh, y todos tus mandamientos son verdad. Estos últimos conceptos que acabamos de ver, estas últimas frases, ahí está la clave de todo para tener éxito. ¿Quieres tener éxito? Es decir, que te vaya bien, porque lo demarca el Eterno en Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. ¿Quieres tener éxito en un trabajo secular que tú abras después del Shabbat? Lógico. ¿Quieres tener tu éxito que te vaya bien en la vida? ¿Quieres tener tu éxito en muchas cosas? En todo, habla verdad. Se lo dijo a Moshe, a Joshua. No te desvías ni a diestra ni a siniestra. Guarda mi Torah y en todo lo que hagas prosperarás. Todo lo que tú hagas vas a prosperar. Recuerden esto, perdón que sea repetitivo, pero es aquí clase. Aleluya. La palabra de Elohim permanece para... ¿Por qué? Porque así es su pensamiento. ¿Por qué? Porque es verdad. Verdad es igual a estabilidad. Pero no así en el hombre. El hombre se tiene que tragar sus propias palabras a veces, muchísimas, muchas veces al día. Porque todo el tiempo está mintiendo, mintiendo, mintiendo y no va a tener bendición de Elohim. Anoten esta frase. Elohim sigue fiel a todas sus promesas, a todas sus demandas, a todas sus advertencias. Elohim sigue fiel a todas sus promesas, demandas, advertencias. Él es inmutable. Él no cambia. Aleluya. A ver, lean esa frase que acaban de describir, por favor, Ajín. Amen. Entonces, en la Tanaj nos dice muchas promesas. Persevera, persevera. El que persevere será salvo. Él demanda que se guarde su Torah. Él demanda que se guarde. No mientas, no robes, etc. Honra a tu padre y a tu madre. Son demandas, son mandamientos. Las advertencias. Si tú haces esto, te vendrá esto. Y si tú te olvidas de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Está en los profetas Osea, el profeta Osea. Entonces, él es fiel a esto. El hombre no es fiel ni a sus promesas. Él se demanda muy poco. Y cualquier advertencia que él pueda captar, entre comillas, la capta con nube. Y entonces se pierde. Él, a sus propias promesas, no cumple. Si no cumple una persona sus promesas, es porque es mentiroso. Anótalo. Es que las promesas pueden ser de muchas formas. Las promesas pueden ser, nos vamos a casar y no se casó. Llego tal día, a tal hora. Está bien, puede llegar atrasado, pero si no llega y no da ninguna explicación. Te pago tal día lo que me prestaste. Y no lo paga, es un mentiroso a esa persona. No tiene verdad. Se va a tragar sus propias palabras. ¿Te das cuenta? Fuimos hechos a imagen de Elohim. Pero estamos tan lejos de parecernos a Elohim. Voy a decir más cosas. En los parashot vas a ir aprendiendo más. Entonces, un hombre o una mujer que es fiel a Yahweh, cumple todas sus promesas. Él mismo o ella misma se demanda más metas. Quiero estudiar esto. Quiero estudiar tantos libros de la Torah. Quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero superarme. Y las advertencias que él ve en la Torah las toma en serio y entonces no peca. Porque tiene verdad. Tiene el Ruach Hacodes de Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a Yohanan, a Juan. 10.35 Yohanan 10.35 Y esto lo voy a ministrar ahora. Ya está ministrado en Yohanan, en la página gozoypaz.mx Todo lo que es para que se entienda para los 9.6. Besorá el Evangelio. Pero lo correcto es Besorá las nuevas buenas de Hatsalá, de salvación. Juan 10.35 Pongan atención, como dice Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim Y la Escritura no puede ser quebrantada Ni al Abba santificó y envió al mundo Y al que el Abba, perdón, santificó o consagró y envió al mundo Vosotros decís Tú blasfemas porque dije, hijo de Elohim soy Ahora, esto es aparentemente un poquito complicado, pero no No, no dice tanto Dioses Elohim significa Eloha, juez Elohim, atributos de juez O jueces Como si fuera un Pero no tiene nada que ver aquí la Trinidad, por favor Entonces, a ver Eso está escrito en los Salmos Entonces, nosotros somos jueces Nosotros vamos a juzgar Eso dice Yahshua y lo creemos ¿Quién va entendiendo? A ver, pero como alguien va a juzgar Siendo pecador, siendo que miente Siendo que se tiene que tragar sus propias palabras Como va a juzgar a otro No puede En la Tanakh dice juzgar con justo juicio Como dice Pero aquí se está refiriendo Yahshua Al juicio final Imagínense Si aquí no puede juzgar a nadie Porque él mismo está muy mal O ella misma está muy mal ¿Qué va a juzgar en el juicio final? Nada Ahora, vamos para que lo entendamos mejor Entonces Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra del Elohim A ti vino la palabra del Elohim Se te reveló el Ruajacodes A ti vino la palabra del Elohim Entonces tú te conviertes en juez también Aquí está Pero ¿Cómo podemos ser jueces Si nosotros pecamos? No podemos No se puede Vístete bien Pero yo como me he visto Esto así Pero yo como lo hago Guarda bien el Shabbat Pero yo no guardo bien el Shabbat No mientas Y yo miento ¿Cómo? No se puede Entonces desde ahora A ver Háganse el propósito todos aquí y allá Los que no están en santidad De De hablar verdad Si hablamos verdad Entonces Yahshua está en nosotros Sí Aleluya Entonces tendremos estabilidad Porque la verdad es estabilidad La mentira lleva puras frutuaciones No puede ser una persona estable Si es mentirosa Ve a tu alrededor Date cuenta que eso es real Aleluya Espero que el eterno bendito sea su nombre Te abra los ojos Pero que sobre todo tú quieras ver Tú quieras ver En Mateo 5 No vamos para allá Mateo 5 17 No penséis que he venido para abrogar la Torah Ni los profetas Porque todo es que Verdad Todo es que Entonces hay estabilidad Cuando dijo Yahshua No penséis que he venido para Abrogar o abolir la Torah Es porque su palabra permanece para siempre ¿Por qué? Porque así es su pensamiento ¿Por qué? Porque es verdad Las mentiras se tienen que estar tachando A cada rato Por eso las constituciones de los países Tienen que estarles cambiando los artículos Porque es una de mentiras El campesino va a tener ciertas consideraciones Pero faltan muchas cosas Tienen que tachar eso y poner otro artículo Tienen que tachar eso y poner otro artículo Y así se la van a llevar Todos los países La Torah no necesita ningún cambio La Torah es verdad La Torah es estable Porque es verdad Aleluya Alguien que guarda Torah Entonces está estable No tiene fluctuación No hay sombra de variación en él Lo que leímos en Santiago Yacob 1.17 Ahora anoten esto amados Nadie puede anular la palabra de Elohim Porque es eterna Nadie Pero subrayalo bien eso amado Nadie puede anular la palabra de Elohim Porque es eterna Aleluya Ustedes me dicen cuando pueda continuar Ahora ¿Por qué nadie puede anular la palabra? Porque Elohim mismo no la anula Lo acabamos de ver en Mateo 5.17 En la mente Eso ya no lo sabemos de memoria Entonces si Elohim mismo no anula su palabra ¿Por qué alguien va a anularla? Bendito es el Abacadosh Tú anotaste Nadie puede anular la palabra de Elohim Porque es eterna Así lo dijiste Pero tiene que haber un porqué Si él no la anula ¿Quién es un ser humano para anular? La palabra Porque Yahweh no anula su palabra ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Ahora ¿Por qué no se altera la palabra? ¿Por qué no se altera? Porque es verdad Sí Y verdad es estabilidad La Torah es para siempre Nunca se le va a cambiar nada Así que el Tevilá sigue El Tevilá sigue El Tevilá sigue Guardar el Shabbat sigue Aleluya Entonces una persona que guarda el Shabbat tantito No lo guarda bien Guarda otro Shabbat Después se quita Y no viene Etcétera, etcétera Esa persona no es estable Esa persona es una mentirosa Ahora van a entender más conceptos De lo que yo platicé hace ocho días Déjenme hacer una tefila Quedó claro entonces Ahora van a entender mejor lo que yo expliqué Hace ocho días Hablábamos de los celos de Elohim Bueno, pero hay cosas que hablamos Llamas en privado Y ustedes pueden preguntar Amados Ruim Entonces si una persona no viene a Shabbat No guarda bien Llega tarde No hay verdad en él No hay verdad Anoten esto que les voy a dictar Elohim no cambia su manera de actuar O sea, él perdona al pecador Pero su manera de actuar no cambia Aleluya Anota esto porque te va a servir Él humilla a los que ama Él humilla a los que ama Y ya entendemos que el acabot, el esplendor Es para él, ¿de acuerdo? No es para nosotros Ahora ¿De qué se puede valer Elohim para humillarnos? Anoten esto Él se vale de todos los dolores externos o internos Él se vale de todos los dolores externos o internos Para que no se les desobedezca Tú andas de orgulloso, de orgulloso, de orgulloso, de orgulloso El mentiroso puede ser que te reviente un apéndice Para llevarte al hospital y detenerte ahí quieto 15 días Grave Hasta que reconozcas que Elohim es el Todopoderoso Eso es un interno Un dolor interno, un dolor externo O sea, algo a tus familiares, etcétera Para que aprendas Que a él solamente se le debe de obedecer Así que cuidado Guardemos la santidad Aleluya Entonces El eterno nos puede poner un dolor interno o externo Para que no se le desobedezca O Anótalo Para que no se claudique No sea apostate Aleluya Ahorita yo lo explico Y ahorita lo anotan, amados Hace ratito exaltamos al eterno, homen Y nos gozamos Así lo dijimos, ¿verdad? Entonces Él nos da gozo en sus cosas Para que no No lo abandonemos No necesitamos otra cosa más Entonces anoten la idea Él nos da gozo Él nos llena de gozo Nos llena de alimento Nos llena de bebida Nos llena de salud Bebida en cuanto Un agua de limón, etcétera Ahora Él tiene un propósito con esto Que él nos llena de gozo Para que no se le abandone a él Y para que abandonemos Otras cosas Todas las cosas del mundo Que aparentemente dan gozo Entonces por eso Él nos llena de gozo Nos llena de bendición Nos llena de alegría Aleluya Y entonces Y entonces Anótenlo Nos concentramos En él En Yahweh Solamente nos concentramos En él Es día de mucho Anotar Aleluya Así puso el eterno Que estos temas Fueran así De anotar, anotar, anotar Anoten esto también Él nos enseña a valorar Los dones prometidos Fíjense muy bien Lo que están escribiendo Él nos enseña a valorar Los dones prometidos No dije Los dones que tenemos Sino los prometidos Los que todavía no llegan ¿Cómo anotaron? Amen Ahora Si quieres poner un punto y coma Hace Él hace que Que tenga que Esperar la persona Tenga que orar Tenga que ayunar Por esos dones En persistencia En oración, en ayuno En persistencia Antes de que Él los conceda Pero esto abarca Miles de cosas O millones de cosas No es los dones Que tú tengas O que yo tenga Que tú tengas Amado No Son los dones Prometidos Que todavía no llegan Y él Quiere que nosotros Oremos Ayunemos Y que persistamos En ello Para que cuando lleguen Los valoremos Aleluya Porque cuando se dan Las cosas así Nada más La gente no lo valora Si es así Y entonces por eso Él quiere que nosotros Añoremos los dones Los esperemos Pero pongamos Todo en nuestra parte Oremos Etcétera En lo secular Fuera de Shabbat Tú vas a poner un negocio No se va a dar fácil Se tiene que dar No digo que con cierta dificultad Pero tienes que Orar Ayunar Planear Pedir consejo A los viejos Etcétera 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 Y entonces Y ya con todo eso Pero primiendo La opinión de Rojaco Es en primer lugar Se te dará ese negocio Y tendrás éxito Aleluya Yahweh No cambia El hombre Es inconstante Anótalo El hombre Es inconstante El actuar Del hombre Es inconstante El actuar Del hombre Es inconstante Ya lo he ministrado Voy a aprender piano Unas cuantas clases Abandona el piano Voy a aprender esto Abandona Nunca aprende nada Porque el actuar Del hombre Es inconstante Se fija Diez mil metas Pero no cumple Ni media meta Entonces Eso es frustración Pero por sus propios Pecados Ahora Vamos a entrar A algo importante También Una pregunta Anótenla ¿Cómo saber Si alguien Está cerca De Elohim ¿Cómo saber Si alguien Está cerca De Elohim Pero esto Ya lo expliqué Nada más Lo vamos a resumir ¿Cómo anotaron? Omen O sea Alguien puede venir Y te puede decir Yo soy El profeta Fulano Y ya te he dicho Que yo les digo Espérate tantito Tus frutos Para empezar Tus frutos Yo no puedo Creerle a alguien Que venga De profeta O sea Si yo llego Soy el doctor Fulano de tal Si yo tengo Que entregar Una credencial O una Una tarjeta Que tenga Mi registro De salubridad Mi cédula Profesional Por si no ¿Quién me va a creer? Tiene que haber algo Que avale eso ¿Cómo saber Si alguien Está cerca De Elohim? Anótenlo Si es Emet Si es Verdad Si es Estable Ese está Cerca de Elohim Aleluya Entonces Si tú ves Que una persona Está variando Todo el tiempo En su pensar Dice una mentira Etcétera Etcétera Todo el tiempo Tiene problemas Esa persona Es inestable Esa persona Es mentirosa No tiene Verdad No tiene Emet Que es lo mismo En hebreo No tiene La Torah De Yahshua Porque Yahshua Es el camino La verdad Y la vida Eso es lógico Y si la palabra No se altera La persona No se tiene Que alterar No sé Si me di Entender Anoten esto También Por favor Los propósitos De Elohim No cambian Eso es algo Muy importante Los propósitos De Elohim No cambian Vamos por favor A primera De Samuel Tiene que haber Tiene que haber siempre Consejo En la Torah Verdad Estabilidad Bendición Por eso Por eso es muy importante Por eso es muy importante Estar Estar en la verdad Quien es Yahshua Mashiach Busquen Primera De Samuel De Samuel De Samuel 15 Verso 29 Cuando tengan Primera De Samuel 15 29 Me dicen Un Amén Además Números Números Sabía Estos Principios Ya dije Que Balaam No era un Profeta Judío Eso ya Lo entiendes Si estudias Los cinco libros De Moshe En la página De acuerdo Pero Balaam Sabía esto Él reconocía Esto Quien tiene Números 23 19 El ojín No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta A ver Omen Ahora vamos a conocer Más de nuestro ojín A lo mejor Tú ya te lo sabes Y eres cados Y que bueno Por tu vida Te bendigo Que bueno Que eres estable Que bueno Que dices verdad Que bueno Que no eres un mentiroso Una mentirosa Que bueno Que eres estable Que bueno Pero vamos a seguir Más para arriba De acuerdo En santidad Pero para ti Que dices Que conoces A el ojín Pero haces Lo que se te pega La gana Para ti es esto Anótalo Anótenlo todos Para que me ayuden A ministrar A el ojín No se le toma Por sorpresa Al hombre Si A el ojín No se le toma Por sorpresa Es que si entendemos Todos estos principios Si los aplicamos ¿Por qué no se le puede Tomar el ojín Por sorpresa? Porque él sabe Todo Anótalo Él sabe todo Entonces no hay Ninguna sorpresa Para él Él sabe todo Él sabía Desde antes De la fundación Del mundo Que se iba a abrir Esta congregación ¿O tú crees Que desde los cielos Dijo Ay ya no se un niño Y después Ahora ya se hizo Doctor Lo voy a llamar Para ver si Si se hace algo En una congregación ¿Tú crees eso? No Él sabe todo Ahora Él sabe todo De ti Él sabe todo De mí Entonces cuando hay Esa convicción De que él sabe Todo Lo adoramos Con sinceridad Y con verdad Y no andamos De mentirosos Ni de chismosos Ni nada de eso Ni robándonos dinero No hacemos eso Aleluya Ahora Si ahora No dejes tu tanaja Tú sientes En este momento Que Elohim Sabe todo de ti Si lo sientes Ahora Para los que Dijeron Si Pero que estás En pecado Arrepiéntete Porque él sabe Ese pecado Él sabe Esas mentiras Esas traquelerías Eso que tú ves Fuera De la congregación Todo lo sabe Entonces Cuando no tenemos Nada que temer No tenemos Por qué escondernos Por qué escondernos De él Ahorita vamos Para allá Aleluya A Elohim No se le toma Por sorpresa Aleluya Él lo sabe Todo Anoten esto Por favor Al hombre Le falta Visión Le falta Visión En algo Y tiene Que cambiarlo Al hombre Le falta Visión En algo Y Entonces Tiene que Cambiarlo Fuera de Shabbat Inició un negocio Pero le faltó Pero le faltó Visión No puso Todo bien Sobre la mesa No analizó Las cosas Y tiene que Cambiar las cosas A Elohim No le pasa Eso Aleluya Él es inmutable Él sabe Él sabe el pasado Él sabe el presente Él sabe el futuro Por eso dijo Yo soy el que soy Inmutable Entonces como Él sabe el pasado El presente El futuro Tenemos que temerle Amado Sahin Pero no con terror Con amor Aleluya Ahora Ya ministré Sobre el libre albedrío Eso en profundidades Del alma Y de la mente Estudien esos audios Entonces Si hay El libre albedrío Porque muchos dicen Bueno si Elohim Ya sabe todo Entonces ya Nada más nos mueve Como robot No Él es el Abba Y Él me dice Adoración Y si hay libre albedrío Porque por eso Puso En la Torah Aquí la vida Y la muerte Elige Si no entonces No tendría caso Vivir Pero el libre albedrío Existe Si Pero Él sabe todo Eso ya lo expliqué Más profundo En esos audios El hecho De saber los resultados No implica Que no exista Libre albedrío En el hombre Yahweh sabe Lo que vamos a elegir Él lo sabe Él sabe el pasado El presente Y el futuro El hecho Si quieren anótenlo Ya está grabado Pero el hecho De saber los resultados Él lo sabe No implica Que no haya Libre albedrío Y que Él Lo respeta Aleluya Él sabe los resultados Amén Entre la vida Y la muerte Entonces tú vas a elegir Ahora Tú elige la vida No seamos insensatos Yo elegí la vida No elijamos La muerte Por favor Eso es solamente Un loco Con mentiras Y tracalerías Eso Elige la muerte No nosotros no Números 33 Vamos para allá Amados Números 33 Y quiero que veamos El verso 11 Perdón Salmo 33 Mr. Meot Salmo 33 Salmo 33 Vamos para allá Salmo 33 Y verso 11 Aleluya Cuando tengan el Salmo 33 Verso 11 Me dicen El consejo de Yahweh Permanece para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas las generaciones A ver todos Amén Fíjate cuántas generaciones Ayer estuve estudiando Más sobre la Inquisición Y vamos a profundizar Sobre ese tema Mil cuatrocientos y tantos Los apellidos Sefarditas Etcétera 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 Cuántas generaciones Han pasado Para que tú y yo Estuviéramos acá Ahora Él sabíamos Él sabía Que íbamos a estar acá Si tú crees Que se le escapó Algún Yehudí De la mente Del Eterno Que pasó De De España Para acá Con Cristóbal Colón Si tú crees Que se le escapó Un judío Entre la mente Del Abacadosh Y que después Y que después Iba a tener hijos 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 Y se le escapó Pero ¿Quiénes son estos? No pues No los conozco ¿Quiénes serán? Él sabe todo Él sabe todo Él sabe todo Sabe nuestros cromosomas Saben nuestros genes Sabe todo Por eso le temo yo así Al Eterno Témele tú igual Aleluya Todos cada día mejor Yo sé que hay gente Temerosa aquí y allá Pero Debemos de comprender De quién estamos hablando Porque por eso Se sigue pecando Porque no se comprende Quién es Yahweh Por eso se sigue pecando Aleluya Pero tú y yo no Ya no pecamos Anoten esto Todo Lo planea Desde el principio Todo Lo planea Desde el principio Todo Bendito es su nombre Bendito es él El ojín es inmutable Amén Él no cambia Él todo lo planea Desde el principio Vamos a Hebreos Hebreos 6 Hebreos 6 Del verso 17 Al 20 Vamos a Voy a leer Y ustedes leen Con sus ojitos Hebreos 6 Verso 17 A ver Búsquenlo Búsquenlo Aleluya Por eso Por eso las hermanas De la danza Se esfuerzan Y se van a esforzar Más Los hermanos De la orquesta Se esfuerzan Y se van a esforzar Más Los hermanos De transmisión Los hermanos De sonido La escuelita Los servidores Servidoras Equipo de administración Seguridad Etcétera Etcétera Los que predicamos Aleluya Hebreos 6 Verso 17 Por lo cual Queriendo el ojín Mostrar más abundantemente A los herederos De la promesa La inmutabilidad Subraya Inmutabilidad De su consejo Interpuso juramento Para que por dos cosas Inmutables En las cuales Es imposible Que el ojín Mienta Tengamos Un fortísimo Consuelo Los que hemos Acudido Para hacernos De la esperanza Puesta delante De nosotros La cual Tenemos como segura Y firme Ancla del alma Y que penetra Hasta dentro Del velo Yashua Hamashiach Está hablando De Yashua Hamashiach Donde Yashua Entró por nosotros Como precursor Hecho sumo Coen Para siempre Según el orden De Melquisedec A ver Lean el 27 Nada más Y lo analizamos Amén Ahora ¿Cuál era el juramento? Haré pacto Con la casa de Judá Y con la casa de Israel Ahí están Dos cosas Inmutables Vamos a entender Más cuando veamos Las cartas De acuerdo No le hagas caso Por favor A las A las explicaciones Que vienen En muchas Biblias Se está Se está refiriendo A dos Jarrones De no sé Por favor Seamos juiciosos Hay dos casas De Israel Entonces A ver Por lo cual Queriendo El ojín Mostrar Más Amundantemente A los herederos De la promesa La inmutabilidad De sus consejos Porque él es inmutable Interpuso Juramento En Jeremí Yahu Dijo Haré nuevo pacto Con la casa de Judá Y con la casa de Israel Está Para que por dos cosas Inmutables Los dos testigos Los dos olivos Las dos tablas De la Torah Aleluya Para que por dos cosas Inmutables En las cuales es imposible Que el ojín mienta Tengamos un fortísimo Consuelo Porque él mismo Respeta su Torah Siempre dice Que tiene que tener Dos testigos Alguien Él los tiene Las dos casas De Israel O no vienen Los dos testigos Aleluya Vamos entendiendo Mejor Para que por dos cosas Inmutables En las cuales es posible Que el ojín mienta Tengamos un fortísimo O sea Un fuerte consuelo Los que hemos acudido Para hacernos De la esperanza Y puesta Delante de nosotros La cual tenemos Como segura Y firme Ancla del alma Ancla Yashua HaMashiach Para ir a los Shamaim Y que penetra Hasta dentro del velo En el lugar Kadosh Kadoshim Yashua HaMashiach En el Bet Hamidash O desde antes En el Mishkan Donde Yashua Entró por nosotros Como precursor Hecho Sumo Coen Para siempre Según el orden De Melquisedec Entonces Aquí está hablando De inmutabilidad Él No cambia Entonces La promesa Está en Yashua Malo para los Que niegan a Yashua Como el Mashiach Y como el Ojin La Tanakh Dice muchas veces Y se arrepintió Y se arrepintió El Ojin Pero esto No implica A ver Vamos a anotarlo mejor La Tanakh Dice Y se arrepintió El Ojin Anoten eso Les va a servir La Tanakh Dice Y se arrepintió El Ojin Ahora voy a explicar Algo profundo Anotelo Esto no implica En modo alguno No implica En modo alguno Un cambio En sus eternos Propósitos La Tanakh Dice Y se arrepintió El Ojin Pero esto No implica En modo alguno Un cambio En sus eternos Propósitos Si lo anotaron Seguro Aleluya Ahora vamos Por favor A Hebreos Trece Ocho Hebreos Trece Ocho Aleluya Si lo tienen Hebreos Trece Ocho Yahshua Hamashia Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos A ver todos Amén El Ojin Es inmutable Si Yahshua Es el Ojin El no cambia Aleluya El hombre Si cambia Cuando se dice El Hijo del Hombre Ya lo explique El por qué El Ojin Yahshua Es el Ojin Porque si tú Tienes puesta La confianza En un hombre Maldito eres Maldito El hombre El hombre Que confía En el hombre ¿Está? Nosotros no confiamos En un hombre Confiamos en Yahshua Y a él Exaltamos Más fuerte Que la lluvia Aleluya Él viene pronto Yahshua Hamashia Vive Yahshua Hamashia Vive Yahshua Hamashia Vive Alelu 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 Le jale Al Eterno Ahim Amin Amin Ahora Pongan atención Para que puedan Responder a preguntas Así capciosas Si alguien Si alguien te dijera ¿Por qué no cambia Yahshua? Anota Porque es la palabra Hecha carne No el verbo Ya lo vimos Porque es la palabra Hecha carne Por eso no cambia Es la palabra Hecha carne Por eso no cambia La palabra Permanece para siempre A ver Atención Mucha atención ¿Cuántos están atentos? A ver La palabra Del ojín Permanece para siempre ¿Está? La palabra Se hizo carne ¿Está? Yahshua Es el mismo Ayer Hoy Y siempre ¿Está? Entonces Yahshua Es la palabra Hecha carne ¿Está? Yahshua Es el ojín Aleluya 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 Gózate sabiendo esto Yo sé que si lo sabes Porque es la palabra Es la palabra Ahora No vamos para allá Nada más Anoten la cita Colosenses 1.15 Dice que Yahshua Es la imagen Del elogín Invisible Colosenses 1.15 Dice que Yahshua Es la imagen Del elogín Invisible Ya lo vimos ¿Verdad? ¿Si está? Amen Entonces Si es la imagen Del elogín Invisible Él no cambia Porque es elogín Y por eso dice Que el elogín Es el Yahshua Es el mismo Ayer Hoy y siempre Bendito es el Abacados Entonces Revisen los temas De Yahshua Es elogín Revisen El tema De Yahshua Es hijo O es elogín Ahí está Ya todo está En la página Nada más Hay que tomarlo Amen Bendito es el Abacados Repito Elogín No cambia Ahora Anoten esto Amados Descansa Voy Anótenlo así Hazlo propio Yo Descansaré En sus promesas Yo Descansaré En sus promesas Yo Descansaré En sus promesas A ver Repítanlo Amen Yo Descansaré En sus promesas Pero recuerda Que también Hay advertencias Hay mandamientos Las promesas Es que si cumplimos Los mandamientos Tendremos bendición Si cumplimos Los mandamientos Si tenemos bendición Entonces Es porque Estamos tomando Atención A sus advertencias Y entonces No tenemos dudas Si somos salvos O no Por su inmensa Raje De acuerdo Aleluya Ahora Anoten esto Él Tiene Por tanto Porque Si él Tiene todo Todo El poder Para salvar Él Tiene todo El poder Para salvar Lógico A la gente Que quiere Salvarse Aleluya Ahora Mira a tu alrededor Si nosotros Miramos a nuestro Alrededor En el mundo No acá En el mundo Que vemos Era nuclear Y va Para arriba Eso Que aquí No importa Si los inspectores De la uno Van a un lado O al otro Están haciendo Cantidad de bombas Cantidad de homosexualismo Cantidad de satanismo Masonería Que es lo mismo Hay toda clase de mal Ahora Que dice en una de sus promesas Que él Guardará A los que confían en él Anótalo Y después Buscan la cita Eso te lo he dejado de tarea Él guardará En él Si quieres en él Él guardará en él Aunque parezca pleonasmo A quien confía Lógico En él Aunque parezca pleonasmo Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Vamos tú y yo A analizar esto Vamos a analizar esto Anota ahí En tus apuntes Soy Kadosh Recuerda que ser Kadosh Quisiera apartado Y un apartado Ya no miente El remanente de Israel No dice mentira Ya lo leímos muchas veces En la Tanaj Eres mentiroso Eres ladrón Eres tracalero Etcétera Etcétera Mira Si tenemos que sufrir Por causa De las buenas nuevas De Hatzalah De salvación De Yahshua Mashiach Aleluya Pero que no suframos Por ladrones O por mentirosos O por Si Omen Eso ya no te gustó Si tenemos que sufrir Por Yahshua Aleluya Ahora Tú te vas a llegar Pero desde hoy Desde antes De que termine Shabbat Soy realmente Kadosh Con todo esto Lo que ya vimos La ira Los celos El ojín es inmutable Y faltan otros temas Si el ojín Es inmutable Hay algunos que ponen Bueno no Es que el cambia Es que el se arrepintió Es que esto Y entonces Porque el diluvio Pero es que no entienden nada Una cosa es el castigo Contra el pecador Entonces Si yo pienso Que el ojín es inmutable ¿Tú crees que el ojín Es inmutable? ¿Sí? Entonces Anota esto Lo que prometió Lo hará Él prometió La tribulación Va a venir Él habló de la ira Va a venir Lo que prometió Él hará Y Él no tendrá Por inocente Al culpable Entonces pensemos Cómo estamos cumpliendo Ahora vamos a terminar Con esta frase Anótela con letra Bien grandota Nadie podrá evadir Ni tú ni yo Ni nadie Nadie amados Nadie podrá evadir Que el ojín Es inmutable Punto y coma O dos puntos y seguido Más correcto Para bendecir O castigar Aleluya Nadie Nadie Pero absolutamente Nadie Podrá evadir Que el ojín Es inmutable Para bendecir O castigar A ver Lean esa última frase Por favor Omen ¿Cuál fue la finalidad De este tema? Lógico Explicar que el ojín Es inmutable Con citas de la Torah El prijadashah De los profetas Pero la finalidad Pero la finalidad La última finalidad Era esta Este es a lo que yo quería llegar A lo que el ojín quiere que lleguemos más bien Que nadie podrá evadir que el es inmutable Para bendecir O para castigar Entonces si tú captaste bien el tema Con el espíritu No con la razón Sino con el espíritu A un masayaico ¿Por qué no? Porque la razón también Entonces tú vas a decir Bueno La conclusión es esta Yo no podré evadir Que el ojín es inmutable Para que me bendiga O para que me lance al infierno Entonces si tenemos conciencia De eso Vamos a temblar En guardar bien los mandamientos En ser kadoshín En no pensar cosas feas Si llega un mal pensamiento Antes de que llegue en el pre-pre-pre-pre-pensamiento Se queman el ruajacode Si se puede Si se puede Si se puede Y ya para finalizar Emet Igual Estable Tú sabes que emet Es verdad Torá de emet La torá de verdad Emet Igual Estable Roe un reporte Si Esta mujer Sigue vistiendo mal Etcétera A veces se viste bien A veces es mal Es inestable Roe un reporte Si El hermano El hermano Fulano Viene un Shabbat Si un Shabbat No Es inestable Ese no tiene la verdad O sea hay cantidad de cosas En las cuales uno cuenta Que la gente no tiene la verdad No tiene a Yashua Porque es inestable Es inestable Ahora tú pregúntate Cómo andas en tus ministerios Cómo andas Dentro de la misma congregación Aquí Cómo te comportas Allá afuera Aquí eres muy caduce Allá un hipócrita Eres inestable Totalmente inestable En el ojim No hay sombra De variación Ahora cierren Sutanás Amados ajim En el ojim No hay sombra De variación Ya lo expliqué Los relojes de sol Si Si Aleluya Ahora con mucho cuidado Mishkapay Los lentes Así Entonces Ahora Vamos a analizar Roim Tú ve a tu propia congregación Yo la estoy viendo acá De este bello grupo Por ejemplo ¿Quién es estable? No levanten la mano O sea Yo sé quién es estable Y quién es inestable Yo lo sé De este bello grupo Yo lo sé ¿Qué nos sabrá el ojim? Todo Él sabe todo De este bello grupo ¿Quién es estable? ¿Quién es inestable? ¿Quién tiene más reportes De mala conducta En su vestir? En su llegar A la que Hoy en Shabbat No tenemos otra cosa Que hacer Más que adorar A la vaca dos ¿Por qué llegar tarde? Inestable No tiene verdad Mentiroso Mentirosa Ayah rohim Vale la pena Hacer un análisis No se trata de De Apenar a nadie Hoy O decir No pero sí De afrontar Con los pecados En general Para que los hermanos La bendita Torah ¿Eres estable? ¿O eres inestable? ¿Vienes cuando se te antoja? ¿Dejas de venir? Sin avisar siquiera Totalmente inestable Y tú solito Te entregaste Sagazatán ¿Cómo eres con tu padre? ¿Con tu madre? ¿Los honras? ¿No los honras? ¿Cómo eres con los hermanos? ¿Los ajín de esta congregación? ¿Te aprovechas De los hermanos O de las hermanas? Totalmente inestabilidad No hay verdad Ahí ¿Cómo eres en tu ministerio? ¿Cumples realmente Con Con fidelidad a Yahweh Y a la Kegila Porque en la Kegila Venimos a adorar Como familia A la Bacadosh Inestable En tu trabajo ¿Cómo estás? En tu trabajo secular Lógico Fuera del Shabbat ¿Cómo estás en tu trabajo? Tienes un trabajo Otro trabajo Otro trabajo Te corren Te va Etcétera Porque no eres estable No estoy hablando Si te dejan o no Guardar el Shabbat Recuerda que tienes que ser Tu propio patrón Eso ya lo hemos ministrado Vienes a tu ministerio No ensayas Ensayas a veces No cumples Inestable No hay verdad Ahora abre tus ojos Nosotros nos debemos De comprometer Ante el Eterno A ser estables Si somos estables Entonces la verdad Está en nosotros El ojín es inmutable Bendito es Yahshua Mashiach Vamos a ponernos de pie Abba No te mereces Abba Cadosh Limosnas De exaltación Sino toda exaltación Abba Aquellos que te han honrado Dice tu palabra Que tú les honrarás Yo te pido Abba Cadosh Tú no necesitas Ningún consejo mío Pero yo te pido Abba Que en este Shabbat Y para siempre Tú honres A los que te han honrado Exaltando Como tú te mereces Estudiando tu Torah Como tú lo demandas Guardando la Torah Como tú lo demandas Que tú honres Y bendigas Abba Cadosh No solamente De la Keguila local En Tehuacán Sino de la Keguila mundial A aquellos que te han honrado Dice tu Tanaj Y tu palabra no miente Y tu palabra es para siempre Que tú honras A los que te honran Honra los Abba Y bendícelos Abba Hasta que sobreabunde Como dice Teguilín 23 Su copa Estará rebosando Abba Todagabá Y aquellos que no han comprendido Que comprendan Abba Cadosh Ayúdales Abba Y aquellos que son necios Abba Cadosh Y que no quieren Entenderlo Que A quien se viene a adorar acá Apártalos de este rebaño Y del rebaño mundial Para que no estorben Abba Aquí nos queremos quedar Y allá también Solamente los que te amamos Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Nuestro ser Que esa es parte Del Ishmael Israel De shengado yashu Gamashiach Todagabá Omen Be omen Aleluya Aplausos 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 Gracias por ver el video